Algunas historias merecen la pena repetirse Esta es la remix Recontamos la historia de dos perdidos en uno Borachos ya y no se dio cuenta ninguno Se vieron en una hermosa noche bajo la luna Contactos no tenían, testigos no habían Oye, apenas se conocían Y por cierto, la pareja perfecta hacían Se hablaron campantemente que si estoy colada tú no Mami no tengo rarios, Dios ya llegué al cielo La jovencita se entregó y el joven no lo dudó Y en un par de eses los dos se unieron a la pasión Se amaron hasta el fondo, al menos lo pienso yo Pero pa' los dos no era más que una descarga de alcohol Después de eso en acompañarla no se ocupó Número móvil no copió, su dirección no preguntó Y la chica si tenía un novio o no, no le contó Y créeme que de los nombres ninguno se acordó Y pregunta es, ¿por qué lloraba? Cada día que pasaba, si el dolor crecía más Es amor, muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta Y pregunta es, ¿por qué lloraba? Cada día que pasaba, si el dolor crecía más Es amor, muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta La mayoría de los libros de tragedias que he leído En todos, casi los dos acaban muertos O si muere uno El otro se vuelve loco La historia continúa Y han pasado días Cada cual por su camino Bueno, si es que los tenía Y en el fondo de sus corazones nació un ser extraño Era el amor que se metió en sus vidas Haciéndoles daño Lo ocurrido aquella noche en los dos de José Mía La sensación de repetirlo se convirtió en pesadilla Y vieron pasar segundos, minutos, horas y días Y la joven con sus padres se mudaron a otra vía más lejana La cosa más difícil cada vez Y el tormento poco a poco les empezó a enloquecer Quisieron saltarse las normas por un minuto de placer Buscar la máquina del tiempo para así retroceder Mi pregunta es, ¿por qué lloraba? Cada día que pasaba, si el dolor crecía más Es amor, muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta Mi pregunta es, ¿por qué lloraba? Cada día que pasaba, si el dolor crecía más Es amor, muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta Y en esta sesión empieza la desesperación En vez de una simple búsqueda ya era una misión Misión complicada en la cual juegas tu vida Si no cumples no hay huida, si te rindes no hay ayuda Pero donde empezar a jugar la misión uno Si los éxitos de encuentros eran nulos Se buscaron mutuamente en la esquina de la otra noche Que chalados pienso yo, o tal vez la gente Cuando venía la jovencita, el joven se iba Si planeé la misma hora, uno de los dos fallaba Y lo penoso fue que cada del otro dudaba Se hacían muchas preguntas y no hubo respuestas A confundirse tanto los dos Se rindieron La enfermedad no tenía nombre Bueno, no se enfermaron Soluciones Buscaron Pero ninguna Tuvieron Y al evitar el sufrimiento eterno se suscitaron Mi pregunta es, ¿por qué lloraba? Cada día que pasaba Si el dolor crecía más Es amor Muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta Mi pregunta es, ¿por qué lloraba? Cada día que pasaba Si el dolor crecía más Es amor Muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta Mi pregunta es, ¿por qué lloraba? Cada día que pasaba Si el dolor crecía más Es amor Muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta Y se pregunta ese ¿Por qué lloraba? Cada día que pasaba Si el dolor crecía más Es amor Muchos preguntaron a la jovencita Y el joven dolido apenas se daba cuenta El bueno no se esconde Yo yo men El amor nunca avisa homies RPG RUTE GAMES COMIE RUTE GAMES COMIE RUTE GAMES COMIE RUTE GAMES COMIE